¿Qué es lo que se llama Milton Roberto León Fernández? Soy Milton Roberto León Fernández, soy del Cantón Limón y Danza y he estado también a la vez de la Facultad de Artes de la Universidad Central en Quito. Entonces, bueno, con una trayectoria aquí especialmente en la provincia, en donde traído el agrado de servir haciendo muchos trabajos esculturales. Así que, bueno, la oportunidad de estar a la orden a través también de este medio, agradeciéndole a usted por la entrevista, mi señor Gutiérrez. Pues aquí estoy ahora en Guambi, después de haber hecho un taller y he trabajado con cerámica y escultura en limón y danza, ahora estoy aquí en Sucúa, entonces también estoy haciendo los trabajos. En toda la provincia prácticamente tengo mi trabajo, digamos, que realizo y que me encargan de hacer bustos especialmente. Me gustan hacer los bustos, todo tipo de algo, especialmente en todas las técnicas, especialmente en cementos por el costo y la duración y aparte de eso pues la durabilidad sin techo es con cemento. Y saben, hay muy buenos trabajos, dependiendo de los caballos, también habiendo dinerito pues hacer un recubrimiento con cerámica. Entonces eso queda, bueno, siquiera por unos 300 años me imagino, porque en notas de aula yo tengo que el cemento, cuando está bien dosificado, cuando está con arenas limpias, está bien estructurado, la obra dura un promedio de unos 300 a 350 años. Es la duración, por ejemplo, que tendría el pescado que está acabado en Guambi. Nosotros no estaremos ni en polvo ni en nada pues para volver a ver eso, digamos, después de 300 años que puede durar ese trabajo. Ya, usted tiene algunas obras importantes dentro de la provincia y también fuera. Cuéntenos cuáles son las obras que usted ha realizado hasta el momento acá. Sí, bueno, comencemos, digamos, por mi tierra, en el parque, está el padre Tomás Colán. Antes había un gustito pequeño, hecho en mármol, posiblemente hecho en España. Entonces yo le hice, en base a eso, de acuerdo a una edición, digamos, técnica que no se tiene de la figura humana, le hice de cuerpo entero y, bueno, saqué la conclusión de que era una persona pequeña, el padre Tomás Plán, y le hice de estar de pie en el parque de Limón. Así mismo, allá en Limón hice una, la primera escultura, este, que tiene un poquito de todo, no sé si decir un mal fin o un producto de qué también. Pero allá tuve la primera escultura de Morona Santiago, que era abstracta y también figurativa. Y también tengo hecho un busto de un señor Rojas, que está puesto allá en Chibiaza, yendo un poquito más allá, digamos, rumbo a Hualaquiza, está en Sacombosco, también en el parque. También hay un busto, ya no me acuerdo del señor, que es, que había sido profesor, y es el personaje que está siendo reconocido por la ciudadanía, por la sociedad allá de Sacombosco, y está en el parque. También fui a Soldado Monje, en donde está justamente el trabajito de la escultura de Soldado Monje. Fue puesta en tiempos del problema con los vecinos peruanos, pues, y también, por ejemplo, un trabajito, digamos, que fue más bien la buena voluntad mía y el deseo de mi familia, también de ponerse muchísimas contribuciones de solamente familiares, a excepción de una sola persona que aportó con más o menos como 50 dólares, digamos, así, me puso una cotita, este, mi buen amigo y muy conocido, pues, este, Carlos Medina. Y aquí, en la aventura amazónica, en el balneario que hay aquí, en Sucuna, aquí me contrataron a hacer el pinocho, allá hay un pinochito, y a la gente le gustaba, cuando llegó a gustar el pinocho tomaban fotos, toda la gente que iba a ocupar el balneario, y también, ¿cómo se llama?, el ratón Miquel, el ratón Miquel, también lo hice yo. Y aquí, al lado del terminal TRH, hay una escuelita, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, es decir, el nombre de una señora, también hice un pinochito ahí, un pinochito, y, como digo, hice la avenida para acá, regresando, digamos, así, para el sur, este, la municipalidad de aquí de Sucuba contrató a hacer la, la, el niño de arreglarle, porque, como estaba antes, digamos, este, estaba muy descuidado, y además, dale, una, un toque, digamos, de actualización, el niño está así, muy bonito. Una serie de, 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 son animalitos, de cositas, de, de, de cositas, pues, hechas aquí en, en cemento, están pegados a la pared, y pintados, y, a la vez, en composición, hechos también con plantitas, con todas esas cosas, y también hice un árbol de cocos, de cocos, todas las cosas son hechas en cemento, son, los coquitos, todos son de cemento, pero, en alto relieve. Sí, está bonito, digamos, yo invito, pues, aprovechando esta cuestión, invito a observar estos sabados que, que, merecen, digamos, la, la, la atención, así, de alguien que quiere saber de arte, o sabe de arte, para interpretar un poquito, como digo, poco, eh, en cuanto al niño, y, y también, pues, eh, el, eh, el, el sucuyita, el sucuyita, es un trabajo bien pensado, pues. En todo caso, ese trabajo es muy bonito, yo creo que es el primer parque que tiene Murono Santiago con atención al arte, definitivamente. También hice el busto de la madre Sor Troncati, y llegando acá abajo hice el pescadito, el pescado que da nombre a la historia y todo lo que hace es el pescadito Wambimi. Es un pescadito que está en los dos ríos que vayan aquí, esta zona, el río Urpano y al otro lado el río, la zona inglesa. ¿Esta escultura de quién es? Esta escultura es de Huautorrechato. Arrumiñawi. Sí, tenemos Arrumiñawi, estaba antes del río de Ramírez. Este es el señor Cantos, me dice. Sí, el señor Cantos, que ha sido el jefe de bomberos. El primer bombero. Ahora tenemos una mujer. Una bañista, sí. Si se pusiera de pie, pues está, tendría tres metros de alto, y está hecho con mármol triturado y cemento blanco. Este es mi finado farro, sólo donde esta escultura es, es totalmente exacta. Tiene un poquito, digamos, de parecido a mi hermano, Osvaldo, y si esta parte, ya viéndole bien y así. A ver, este búho, explíquenos. Sí, este búho tiene, digamos, está en este lugar porque aquí, en los vecinos, tiene árboles muy altos, muy grandes, de zapotes especialmente. Y allí anidan los, anidan los búhos. Entonces, por eso le puse acá el búho. Pero es producto también de una, de una gran preocupación, de que el búho, que representa a los intelectuales, a los que les gusta mal anochar y todas las cosas por la superación, se preocupa de la vida. Como que él también representa a los animales en su defensa. Entonces, la naturaleza que se defiende. Y por eso es que aquí tengo mi preocupación. El título del búho es cada día son los niños. Y este es un leoncito. Sí, este leon también. Por cierto. Por el apellido. Por el apellido. No. No. No, no. No es para eso. No es para… No es para… No es utilitario. Entonces, esta escultura. Esta ha hecho así que está bien así como para hacer esto. Soporta, pero a ver si se pone más o tres personas más. Ya, a veces daño más acceso. La idea de este pequeño es por reemplazar y actualizar y mejorar la escultura pequeña que existe aquí en el parque de este mismo pescado guambi. Y claro, ya la hicimos de mayor dimensión para que sea más evidente. Y entonces todo salió satisfactorio, pues. Y hoy tenemos, disfrutamos de esta linda escultura que nos ha gustado a mucha gente. Ha sido fotografiada bastante. Y es que bueno que más claro que sea hecho por una persona como es el caso mío, pues. Que somos del mismo lugar, de la misma provincia. Y un profesional que me hace sentir útil y una gran razón, digamos, para vivir, a veces servir. Y es así, pues, el dicho y así debe de ser. Puse todo mi deseo de que salga bien. Y así se hizo. Y hay mucha gente, pues, que sí le gusta esta linda escultura. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer? Sí, vamos a ver unos cuatro meses trabajando, digamos. Se dice realmente día y noche porque... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.